Hoy quiero saludarlos como su amigo, quiero saludarlos como su compañero de trabajo, quiero saludarlos con un profundo sentimiento de agradecimiento. Quiero agradecerlos por lo que hacen por nuestras víctimas, quiero agradecerlos por lo que hemos hecho para apoyar a los combatientes en proceso de reincorporación, quiero agradecerles lo que hemos hecho y logrado para las 100.000 familias que están sustituyendo los cultivos de coca para pasar a la legalidad. Quiero agradecerles lo que estamos haciendo para que en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza cambien esas condiciones que han repetido y repetido y repetido distintos tipos de violencia. Quiero agradecerles que creamos en el desarrollo rural que el presidente Duque nos ha pedido que logremos en el largo plazo. Aparte de todo lo que hemos logrado, hoy tenemos dificultades. Hoy lo más importante es la salud de los colombianos, la salud de ustedes, la salud de nuestras familias y por eso vamos a tener que recogernos y vamos a tener que ver pasar un poco el tiempo, vamos a tener que dedicarnos a apoyar a aquellos que están más necesitados. Estoy absolutamente seguro que vamos a salir adelante, estoy absolutamente seguro que los cimientos que hemos sembrado son suficientemente fuertes para que cuando superemos esta crisis podamos volver a retomar ese trabajo, ese trabajo de ilusión que va a hacer que Colombia cambie, ese trabajo de ilusión que va a permitir que nunca jamás se vuelvan a presentar las violencias que hemos tenido que sufrir. De verdad, muchísimas gracias, toda mi solidaridad con ustedes, toda mi solidaridad con sus familias. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.